¡Hm! ¡Kasudomo! Además de también darnos algunas explicaciones sobre otras habilidades del primer emperador. Pero bueno, recuerden que si quieren ver el capítulo completo ya estará compartido en mi página de Facebook que pueden encontrar en la descripción. Y bueno, el capítulo número 60 está titulado Promesas y Juramentos, haciendo referencia a que ambos combatientes tienen promesas y juramentos que cumplir y obviamente uno de los dos tiene que fallar, o al menos eso creo. De esta manera ahora sí comenzando con el capítulo, como recordaremos en el capítulo anterior se nos dejó ver el pasado de Qin Shi Huang, por lo que en este comenzamos con una Heir que al enterarse de todo esto es la representación más pura del fandom, ya que está llorando al conocer el pasado desgarrador de Qin Shi Huang. Pero de igual manera Brugil nos cuenta algunas otras cosas, como que en territorio enemigo en las múltiples guerras que combatió, obviamente se estaba enfrentando al odio de los demás, por lo que claramente en estas batallas debió sentir un dolor tremendo al sentir el odio de cientos o miles de personas al mismo tiempo. De esta manera Qin Shi Huang tuvo que sentir un dolor inimaginable y a la vez también las múltiples batallas le ayudó a formar una resistencia increíble. De hecho esto es una excelente justificación ya que de otra manera no te explicas como Qin Shi Huang pudo combatir contra otras personas, asesinarlas y aún así seguir con vida. Obviamente a lo largo de sus múltiples batallas el dolor que Qin Shi Huang sentía por ver a otros se fue reduciendo poco a poco. De esta manera también se nos explica que gracias a estos combates Qin Shi Huang pudo ver los puntos de ki, en otras palabras adquirir la capacidad para ver las estrellas. Algo que me llama mucho la atención es que en este punto se nos dice que la habilidad ocular de Qin Shi Huang simplemente viene en base a la experiencia, es decir no es algún poder que haya descubierto o que apareció de la nada, sino que debido a sus cientos o miles de combates es como este pudo alcanzar a ver los puntos de ki. Esta explicación la verdad es que me gusta mucho. Pero bueno terminamos esto con la frase de que todo lo que hizo Qin Shi Huang a lo largo de su vida fue para cumplir una promesa. De esta manera ahora si regresando directamente al combate observamos que Hades está sonriendo preguntándole a Qin Shi Huang que si realmente se llama a sí mismo el mejor rey. De esta forma Qin responde que a pesar de que Hades es muy fuerte, él le prometió a alguien que se convertiría en el mejor rey, por lo tanto no puede permitirse perder ante nadie. La verdad es que esta situación es bastante complicada ya que sabemos que ninguno de los dos tiene intenciones de perder y en este punto debido a conocer el pasado de Qin Shi Huang sabemos su razón y la verdad es que no quiero que pierda, aunque al final no sé lo que puede ocurrir. De esta manera continuando con la narración observamos que efectivamente Hades está bastante dañado, incluso llegan a mencionar que se encuentra acorralado por el mismo Qin Shi Huang. Por otro lado pasamos con otra explicación acerca del poder de Qin ya que se nos dice que para sacarle el máximo partido a sus artes marciales, Qin Shi Huang recibió un arma divina especializada en la defensa, siendo esta la Valkyria Albert, ya que la habilidad oculta de esta Valkyria es guardiana del ejército. Y bueno creo que tiene bastante sentido que a Qin Shi Huang se le haya dado una habilidad defensiva, como ya lo hemos visto tiene cualidades ofensivas bastante resaltantes por lo que su principal punto débil era la resistencia debido a también a conocer el problema que tiene que es la sinestesia con lo cual recibe el dolor de sus oponentes, así que una Valkyria defensiva era lo mejor que él podría tener. Pero bueno continuando con el manga también se sigue analizando el combate ya que observamos como Hermes menciona que al golpear un punto de ki con una bala de aire debilita los ataques y rompe la defensa del rival, es por eso que esta técnica es tan aterradora, además también el propio Zeus reconoce que la fuerza de recepción de Qin Shi Huang es algo digno de admirar, es decir tiene una resistencia increíble ya que a pesar de sus habilidades ya ha recibido varios impactos de alta potencia del rey del inframundo, de esta manera se sigue analizando los golpes de aire ya que se menciona que además de que son terriblemente efectivos para desconcertar al rival, lo son también porque aquellos golpes invisibles o que el rival no puede observar son los que desconciertan mucho más en una batalla, en otras palabras básicamente un ataque que viene desde fuera de la conciencia, siendo esto aún más terrible ya que debido a la debilidad de estos ataques no te das cuenta cuando estos aciertan y cuando te percatas de que una bola de aire te ha impactado ya es demasiado tarde, convirtiéndose de esta manera en una técnica inevitable, es en ese momento donde Ares pierde un poco la cabeza preguntando si realmente es que Hades no tiene ninguna opción a pesar de ser el gobernante del inframundo, a lo que Zeus contesta que en velocidad, poder y experiencia de combate Hades es superior, pero a pesar de todas esas desventajas por parte del humano él está logrando darle un combate al tú por tú, reconociendo el mismo Zeus una vez más que los humanos no tienen límites, y la verdad es que sí es impresionante como los humanos ponen contra las cuerdas a los dioses, en este punto la verdad es que incluso me parece algo exagerado, yo esperaba la supremacía de Hades en gran parte del combate pero las cosas claramente no son así y Hades es el que ha estado contra las cuerdas a cada momento, de esta manera observamos como Hades reconoce que King Shin Juan es fuerte y a pesar de la promesa que tiene de no perder, él también tiene algo que debe proteger, ya que hizo un juramento, va a ser interesante cuando lleguemos a ver el pasado de Hades cuál fue su juramento o promesa, tal vez sea proteger a sus hermanos o algo por el estilo, o puede ser que haya algo mucho más profundo, honestamente ya tenía ganas de ver el pasado de Hades pero bueno todavía nos va a hacer esperar mucho más, y en ese momento Hades no pierde el tiempo y ahora sí comienza su ataque, mientras que rápidamente King Shin Juan utiliza sus balas de aire una vez más, pero Hades ahora sí sabe cómo contrarrestarlas, utilizando su vidente como un molino de viento para así bloquear todos los ataques de aire, incluso aunque él no pueda verlos, esto sorprende muchísimo a King Shin Juan, el cual ahora sí tiene que enfrentar el ataque a toda potencia de Hades, demostrando cómo éste tiene la capacidad de impactar un golpe más hacia King Shin Juan, pero a pesar de esto mientras King Shin Juan es lanzado hacia atrás, observamos que una vez más utiliza las bolas de aire para neutralizar el ataque de Hades, honestamente esos ataques sí son terriblemente molestos, ya que a pesar de haberlos bloqueado en primera instancia no puede estar manteniendo el remolino por siempre, así que King Shin Juan aprovecha esto, de esta manera una vez más Hades falla su ataque y queda completamente descubierto para un ataque más de King, que en este caso es el arco lunar del tigre blanco, a pesar de este ataque sorpresivo Hades logra reaccionar y bloquear el ataque rápidamente, y es ahí donde se nos revela que el brazo de Hades ha sido completamente rasgado hasta los músculos, demostrando que a pesar de la superioridad en fuerza de Hades el ataque de King Shin Juan es extremadamente potente, y creo que también influye que la defensa de Hades estaba fuera de tiempo debido a que estaba desbalanceado. Y bueno ahora sí ya para terminar el capítulo 60 observamos que Hades finalmente reconoce la fortaleza de King Shin Juan, mencionando que a pesar de que lo va a asesinar lo que acaba de hacer es totalmente espléndido, cerrando este capítulo con Hades y King Shin Juan viéndose a los ojos y sonriendo entre ellos, demostrando que ambos se respetan mutuamente. La verdad es que este combate se pone cada vez más intenso, el próximo capítulo la verdad es que es una locura aunque hay que esperar un poco para tenerlo, aún así este capítulo nos deja con muchas cosas interesantes, sobre todo la explicación de las habilidades de King Shin Juan, solo nos faltaría saber cómo fue capaz de replicar las técnicas de Shijou o por ejemplo de su maestra Shunjan, no sé si será al igual que como se dijo debido a los combates que tuvo o al observarlos y a entrenar muchísimo que logró replicarlas, o realmente tenga una habilidad más allá que le permita copiar técnicas, eso sería lo único que nos queda por saber. Además tal vez también explicar un poco más acerca del poder de la Valkiria, aunque básicamente yo creo que tal cual como es una armadura, funciona para que él pueda aumentar su resistencia en mucha mayor medida. Algo que debo mencionar es que a pesar de que este poder va muy de acuerdo con las habilidades de King Shin Juan, creo que comparado con la habilidad de su hermana gemela, este poder se queda bastante corto, aún así creo que esto tiene mucho potencial. Y bueno algo que también me sorprende es el protagonismo que se le da a King Shin Juan, y la dificultad que será emparejar esto por parte de Hades, es decir de King Shin Juan se nos ha explicado su pasado y el origen de sus múltiples habilidades, mientras que a Hades solo lo hemos visto encarregándose con su vidente, intentando golpear de diferentes maneras y recibir una enorme cantidad de golpes, pero hasta ahora no se ha visto alguna habilidad más allá. De hecho ni siquiera se vio a lo largo del combate lo que menciona Zeus, es decir que él es mucho más rápido, fuerte y con más experiencia en combate que King Shin Juan. La verdad es que en este combate a mí me había parecido todo lo contrario. Aún así creo que finalmente el momento de Hades ha llegado, es momento de que este dios del inframundo nos demuestre por qué es un dios al que se le debe temer. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos RT Rocha, Luis Macosta, Alex Gamer, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Lesdad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!